Tengo algo para ti Tu amor quiero también Porque mi adres ya Quiero mucho, mucho amor Amor Que me va a gustar Nena, necesito mucho más amor Tengo algo para ti Que nunca, nunca he tenido Tengo algo para ti Que nunca, nunca he tenido Tengo mucho, mucho amor Amor Que te va a gustar Luchando, luchando, luchando Nena, necesito mucho más amor Tengo algo para ti Que nunca, nunca he tenido Tengo algo para ti Que nunca, nunca he tenido Que nunca, nunca he tenido Tengo mucho, mucho amor Amor Que te va a gustar Tengo mucho, mucho amor 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 Tengo mucho, mucho amor